Y continuamos con las entrevistas así, las instituciones, los artistas, todos tenemos nuestros eventos en este mes de febrero y con todos estamos con el pueblo en estos 31 años de campo andino, así dando la oportunidad a todas las delegaciones e instituciones de nuestra patria, porque nosotros hace 40 años nacimos institucionalistas y una de las instituciones de nuestra tierra querida es Tintay. Está con nosotros la delegación de Tintay, de la institución de María Magana de Tintay, de la provincia Sucre, Ayacucho. Está con nosotros el representante de la junta directiva, él es vocal, nuestro amigo Abner Flores. ¿Cómo estás André? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Primeramente agradecer a Dios que nos trae a este bonito lugar, ese rinconcito ayacuchano de Carapongo. Don Isaac reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Mutual Progresista María Magana de Tintay, residentes de Lima, Sucre, Ayacucho. Estamos muy agradecidos por el espacio que nos ha brindado y queremos hacer la cordial invitación. Claro. Para hoy, hoy domingo, domingo, todos los caminos nos conducen al local internacional de Tintay. Un local muy conocido, muy caluroso. Además, Abner, además, el local de Tintay es un local adecuado, es el mejor local en el cono sur en estos momentos, que nosotros hacemos nuestros carnavales y el último carnaval que hemos hecho con mucho éxito, porque la concentración del todo el cono sur está ahí. Y qué bien que lo han mejorado el local, ¿no? De eso vamos a hablar nuevamente y que ahora están celebrando su fiesta, su carnaval. Atención, el día de hoy, en el local de Tintay. ¿Todo está listo? Efectivamente, don Isaac. Se ha ido modernizando poco a poco. Tenemos un amplio escenario como para lucirlo. Y hacer énfasis, ¿no? Para este día, domingo, hoy día, estamos en el local Tintay. Vamos a hacer una presencia de dos grupos al estilo de Tintay. Una danza tradicional de allá. ¿Ya? Una tarde de Huaracanacuy, don Isaac. ¿Al rojo de Huaracanacuy? Qué bueno, qué bueno. Así es, de entre dos instituciones. Una de ellas representada por casa, nuestra institución de Tintay y la otra institución, nuestros hermanos, la institución de Morcoya. Ah, que venga Morcoya para darle duro. Así es. Morcoya y Tintay, qué bueno. Habrá una presencia también de Huaracanacuy y de nuestros hermanos, eh, los directivos. Ajá. Así que va a ser una tarde espectacular y también hacer énfasis que tendremos cuatro yunzas millonarias. Ah. Repletito de regalo, don Isaac. Cuatro yunzas al estilo de la institución, al estilo del pueblo. Así es. Y está con nosotros Carmen Rosa Fernández. Carmencita, ¿cómo estás y cómo estamos preparándonos para hoy día? Así es, don Isaac. Buenas tardes. Hoy, hoy, hoy día, nos encontramos el día veinticinco aquí en el local Tintay. Vamos a contar con los mejores artistas carteleros y carnavaleros. Claro, carnavaleros. Estará con nosotros. Arpa Violín. Arpa Violín, a nuestro estilo propio. También va a estar con nosotros los hermanos Saibar, Viterbi y Cebollita. Ajá. Y por qué no decirlo, el retorno triunfal de José Ichi y los Danglen Danglen. Ajá. También vamos a contar con un grupo carnavalero que es de casa, que son los capos del Perú, en nuestro local Tintay. Porque Tintay es Tintay. Ay, 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 porque Tintay es Tintay. Y punto, ¿ah? El local de Tintay, el mejor local de Cono Sur. Y punto. Tintay. Hoy día, con su propio carnaval, cuatro yunzas. No se lo pierda. Y aquí, la invitación desde Canto Andino Internacional.